Hola amigos de TechCetera, para los que no sabían, hay una tecnología que transformó las cámaras, sobre todo de los smartphones. Por eso aquí tenemos a Alex, él nos va a contar qué hace MediaTek y cómo ImagicQ nos ha ayudado precisamente a mejorar esa fotografía. Hola Felipe, primero gracias por la invitación y bueno me presento, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de desarrollo de negocios para Colombia y Centroamérica de MediaTek, igual todo lo que tiene con tecnología y como bien lo mencionas, creo que MediaTek ha sido uno de esos actores principales para que las cámaras de los teléfonos cada vez sean más innovadoras, interesantes y que nos faciliten la vida. Bueno y qué es esto de ImagicQ que nos ha ayudado sin siquiera conocerlo. Pues mira, ImagicQ surgió hace ya muchos años, los primeros smartphones que hicimos, incluso antes que Android, pues siempre hemos tenido la misma impietud, creo yo, como usuarios. Es decir, que las fotografías, cuando se empezaron a incorporar los dos smartphones, pues cada vez fueran mejores. Pero cómo lograrlo, qué hacer, bueno de ahí surgió ImagicQ. En sus primeras versiones lo que buscaba ImagicQ era mejorar los colores, el gama, el contraste, las sombras, pero fue lo primero que hizo ImagicQ. Con el paso del tiempo hemos evolucionado y ya hoy en día un teléfono tiene 3, 4 cámaras, 2 cámaras frontales, flash LED y diferentes tipos de configuraciones entre lentes macro, lentes especiales para hacer diferentes tipos de tomas. Así que ha ido evolucionando. ¿Cómo evoluciona ImagicQ? Bueno, con la capacidad de cómputo. En realidad, no sé si lo saben, pero para que un teléfono soporte 3 o 4 cámaras, necesita también 3 o 4 núcleos de procesamiento para que se acople. No es posible tener 3 o 4 cámaras si no tuviéramos poder de procesamiento detrás. Cuando ustedes toman una fotografía, en realidad no están tomando una foto, están tomando varias fotos con varias lentes en diferentes configuraciones. Cuando se unen esas fotografías es que finalmente se logra lo que nosotros queremos. Eso se logra, por ejemplo, en las fotografías de noche. Cuando tomamos fotografías de noche, hace algunos años tomaba fotografía de noche, era un reto, tocaba tener una luz muy potente o de alguna manera iluminar el set. Pero hoy en día, sin iluminar nada, logramos esto. ¿Por qué? Justo porque a nivel de bits, a nivel de imagen, de pixeles, se logran combinar cada una de las fotografías para que se resalte la luz y en los casos en los que haya muy poca, pues podemos extraer lo mejor que hay para lograr tener esta conversión. Alex, ¿cómo un usuario, por así decirlo, novato, logro tomar imágenes como esta? O sea, yo veo que hay una animación ahí, veo sensibilidad y demás, pero cuéntanos un poco más, no solo cómo ha evolucionado, sino en qué versión vamos de ImageQ. Mira, hemos evolucionado a la versión 900, llegamos en la 920 y lo que sucede con ImageQ es que se oyó inteligente. Entonces, lo que sucede para el usuario es transparente. El teléfono y sus algoritmos de inteligencia artificial son los que se encargan justamente de incorporar cada uno de los elementos de la foto. Y esto es un buen ejemplo. Cuando tomas una foto en un ambiente, como el que se ve acá en una playa, no necesitas ser un experto en fotografía, sino que el teléfono desagrega o segmenta cada uno de los elementos de la fotografía, les aplica filtros diferentes, aplica diferentes enfoques y al final del día logra una fotografía mejorada. Para esto el usuario no tiene que ser experto en fotografía, el teléfono es el que se encarga de mejorarlo y aplica diferentes algoritmos de inteligencia artificial, como se ve acá, un truly intelligent ISP. ISP es el procesador de cámara y es totalmente inteligente porque aplica estos algoritmos, dividen diferentes elementos y al final del día pues se tiene este ejemplo de una fotografía cada vez más nítida y con mejores colores. Alex, todo esto pasa cuando yo le doy un clic, ¿no?, al obturador. Así es. Cuando tú le das un clic al obturador y no lo ves, es decir, y sucede en tiempo real y te lo pongo más complicado. Imagínate que no es una fotografía sino es un video. ¿Qué pasa si tuvimos que tomar un video y lo queremos mejorar en tiempo real? Una de las cosas que sucede en un video es que, por ejemplo, hay mucho ruido, hay blur, es decir, todas estas imágenes que quedan rezagadas cuando hacemos el paneo de las cámaras desenfocadas. Lo que logramos al final del día con este desenfoque es que con inteligencia artificial y manejo a nivel de píxeles, pues las fotografías son mucho más mejoradas. De esta manera logramos que cada uno de los elementos que se toman en la fotografía no necesita ser un experto. El teléfono y su inteligencia artificial se encarga de manejarlo en cada una de las cámaras que tiene. Alex, algo que para muchos fue una sorpresa es que los teléfonos pudieran detectar escenas. Ejemplo, si tengo un gato al frente y le voy a dar pasa al modo animal. Exacto. Y lo más interesante es que las escenas antes eran por el conjunto. Es decir, como dices tú, estaba tomando una fotografía de comida, entonces decía, ah, esto es comida, entonces vamos a aplicar un filtro de comida. Pero muchas veces la fotografía tiene varios elementos. Pueden tener comida, pueden tener un gato, es decir, tienen un gato comiendo en la playa. Entonces estamos combinando un modo paisaje con un modo comida, con un modo animales, por decirlo así. Lo que hacemos es que no se agrega una sola escena, sino los elementos. Entonces se aplican diferentes campos de inteligencia artificial para el animalito, para el gato en este caso, para la comida, que es lo que está comiendo, y para el entorno. Entonces creo que es lo más interesante que tiene la evolución, que ya no enfocamos solamente inteligencia artificial a una toma, sino a cada uno de los elementos que hay en ella. Alex, otra de las cosas que a mí, por así decirlo, me ha explotado la cabeza, es poder tomar fotos en donde hay mucha información en los claros y en los oscuros. Algo que para muchos de los más técnicos es como más información a nivel de HDR. Exacto. HDR es uno de los estándares que ayudó a crear MediaTek. Lo utilizamos no únicamente para cámaras, sino utilizamos también en nuestras pantallas, es decir, para nuestros chipset de televisión como Pentonic. Y lo que hacemos con HDR es poder tener más información que procesar. El objetivo de HDR, que es High Definition Resolution, es que justamente tengamos más información a nivel de detalle. Esta información lo que nos permite es que podamos ajustar cada uno de esos elementos que tú decías, sombras, contrastes, brillos. Si no tuviéramos esa cantidad de información, y más importante, si no tuviéramos cómo procesarla, no podríamos tener imágenes en HDR resaltando los sombras, oscuros, brillos, tonalidades que se logran con este estándar que es propietario y maneja MediaTek desde el inicio y permite que cada vez tengamos mejores fotografías. Alex, ¿cómo es el manejo del ruido? Porque anteriormente cuando uno tenía un teléfono era o buena conectividad o buena cámara. Pero ahora podemos tener lo mejor de los dos mundos e inclusive hasta buen video, ¿no? Exacto. Creo que una de las pruebas de fuego fue el video, porque en realidad un video no es más que una serie de fotografías disparadas continuamente. Así que cuando evolucionamos, lo que se logró es que cada vez con las capacidades de procesamiento que tenemos, ya tenemos procesadores que llegan a velocidades de reloj de más de 3 GHz, tenemos procesadores que tienen más de 11 núcleos de procesamiento gráfico con Ray Tracing. Cuando combinamos todos estos elementos más un modem 5G, pues cada vez tenemos el poder de poder manejar las imágenes de una manera independiente. Y hay algo que me gusta mencionar siempre en todo el tema que tiene que ver con fotografía e inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial que nosotros utilizamos hoy no se parece a la que utilizábamos hace 4 o 5 años, porque todo es Edge AI, es decir, inteligencia artificial en el borde, es decir, que todo lo que se utiliza para procesar las fotografías vive en el teléfono. No es que esté conectándome a internet para bajar un filtro, o no es que esté haciendo un post-procesamiento después de tomar la fotografía. Para el luchador es transparente, pero cuando obturan, hacen clic para tomar la fotografía, dentro del teléfono están pasando cientos de cosas, desde conectarse, conseguir los mejores ángulos, utilizar lo mejor tipo de inteligencia artificial, combinar muchas fotografías, imaginen que su cámara soporte 108 megapíxeles o más, y estén combinando toda esa cantidad de información en tiempo real, pues eso es lo que puede manejar un procesador de media tele. Alex, muchas gracias por explicarnos un poco sobre Imagicube, y ya obviamente la próxima vez que vaya a tomar una fotografía, voy a tener en cuenta todo lo que pasa tras Bambalín. Dale, y no me quería despedir antes sin mostrarles un pequeño ejemplo de cómo funciona. Este es uno de los equipos que tenemos de muestra con Imagicube, y creo que lo más interesante cuando tenemos esta clase de equipos es que tenemos diferentes formas de funcionamiento. Cuando tomo una función, ya tengo la funcionalidad de inteligencia artificial, pero una de las cosas que más me gusta es todo lo que tiene que ver con el modo cinemático. Entonces, puedes tener una fotografía, o mejor, una serie de fotografías que se convierten en un video, y tener un modo total de cámara profesional. Entonces, lo que permite Imagicube es que cada una de estas funciones, incluso fotos de noche, y todo lo que queramos hacer, pues sea totalmente ajustable, incluso con temas de brillo, ajustes, filtros, y personalizar la fotografía a cada una de las cosas que nosotros queramos. Alex, pero esto es un cambio gigante, porque anteriormente todo esto tocaba hacerlo después de grabar. Estoy entendiendo, y esto se hace ahora en tiempo real. Exacto, para el usuario es indiferente, simplemente doy click, y automáticamente pasaron muchos procesos sin que yo lo note, y cada uno de estos procesos va a hacer que la fotografía que tenga sea cada vez mejor. Perfecto, muchas gracias Alex. Gracias.